La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Cómo tú me voy? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ajá ¿Y tú se lo confirmaste? Bueno, ¿y qué tú querías que yo hiciera? Romy, te mal... ¿Pero qué hago? Tenía que confirmárselo porque total, hemos sido súper cínica con ella Tenía que decirle que... Ay, claro, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, otra persona más que sabe sobre mi secreto ¿Ah? Romy, me acabas de meter en tremendo lío Yo no, mi amor, tú eres la única que te has metido en tu lío Porque tú fuiste aquí y hiciste todo tu lío Si tú no decides ser la princesa, eso no se arma Óyeme, eso no se arma... Buen día, tío Hola, papito ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Tú no tenías un trabajo en una casa? Tú lo has dicho, Ana Paula Tenía Discutí con el mayordomo Y presumo que estoy despedido ¿Qué? ¿Pero cómo que he despedido, papá? No puede ser, eso es absurdo Pero si tú eres el mejor cocinero del mundo, papi, ¿quién te va a despedir? Claro, tío, seguro que llegan a algún tipo de arreglo Además, ¿qué clase de familia es esa? Tú dime quiénes son, que yo voy y les canto unas cuantas verdades Uy, qué brazo Tú no te imaginas qué familia es esta Tú no te lo imaginas Dime, papi, dime, Ana, ¿quiénes son? Buongiorno Nacheri Estela también me comentó que tu hermano está saliendo con una tal Ana Paula, creo Una chica ordinaria Y cocinera, creo que dijo ¿Y tú estás segura de eso, mamá? Ella no estaba Aníbal, tú no tienes de qué preocuparte Quien debe de preocuparse soy yo Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados Dejando que Fernando se junte con esa clase de gente Mamá, no entiendo por qué te impresionas Fernando siempre hace eso Relacionarse con marginales en vez de relacionarse con gente de nuestro nivel ¿Sabes qué? Yo creo que tienes razón con respecto a mi hermano y a Catalina Pues voy a hablar con ellos Sí, tienes razón, haré las paces Te lo agradezco, hijo Te lo agradezco Bueno, si eso es todo, mamá, entonces yo me voy No, espera Quiero hablarte de Adriana Adriana ¿Y qué pasa con ella, mamá? Creo que está embarazada ¿Tú estás segura de eso, mamá? ¿Ella te lo dijo? No, no me lo dijo Pero tiene todos los síntomas Náuseas, mareos Cosas que nosotras las mujeres nos damos cuenta Bueno, si mi prima está embarazada de Hugo o de cualquier otro tipo Yo no creo que nosotros podamos hacer nada al respecto, mamá ¿Es su problema? No, no es su problema Claro que no Aníbal es una pa' soldán No voy a permitir que ella quede embarazada, soltera, como una cualquiera y sin casarse No Le voy a exigir que se case con ese padre Y si no lo quiere hacer, la voy a mandar bien lejos a Europa Mamá, por favor, no hagas nada sin antes que yo confirme si Adriana está embarazada o no Por lo menos déjame confirmarlo Está bien ¿Eso es todo? Sí, hijo, gracias Hasta que por fin entraste en razón Ay, qué razón y que ocho cuartos, Fernando Estoy en una emergencia O sea que no me llamaste para que viniera a explicarte de quién era yo en realidad Ay, no, mira, eso ahora no me importa No Ah, 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 ya, pero ¿cómo que no te importa, Ana Paula? Si eso es lo que me importa a mí, yo quiero, yo quiero explicarte quién soy yo para continuar lo nuestro Para que me perdones, para que me... Lo nuestro, Fernando, esa palabra no existe entre nosotros No después de dos traiciones ¿Traiciones? Sí, sí, primero Estela, después ahora resulta que eres un millonario Ay, en fin Mira, Ana Paula, esto, lo de Estela fue un malentendido Para empezar Y ahí yo pagué mi penitencia por eso Y lo de mi apellido, bueno, lo oculté porque no quería aprovecharme de ti Eso era todo y quería conocerte, más nada Sí, ya, ya, ya Mira, el desayuno va lento, pero tampoco puedo exagerar No, todavía Ya, 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 ¿qué pasa? ¿El desayuno todavía? ¿Qué pasa? Resulta que allá abajo está la verdadera Catalina Lampedusa, princesa de Comor, no hizo lo que pasa, Fernando ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Y eso puede pasar? Sí, sí, está ahí, Catalina está ahí Ya va, pero un momento, y ella se vino de allá... ¿En serio que la princesa está allá abajo y vino a reclamarte la princesa? No, no, porque todavía no sabe nada de la suplantación Claro, eso sí es que no llega a ir a la Corporación Paz Soldán y se llega a enterar por tu hermana Sí, pero no podemos dejar que eso pase, ¿no? ¿Y por qué ella tiene que ir a la Corporación Paz Soldán? ¿A qué? Bueno, a hacer negocios con ellos Quiero decir, contigo En fin, no sé, a mí lo que se me ocurre es que tú bajes, entretengas a la princesa Mientras Romina saca a mi papá de ahí Romy, Romy, despertate, Josefina Ay, no, no estaba en la habitación, no sé dónde se metió Ay, Dios mío, pero qué complicación Ya va, ya va, un momento, ¿y quién dice que yo voy a hacer eso que tú quieres? Tú tienes que ayudarme, Fernando, tú lo tienes que hacer ¿Por ti? Por la mujer que no cree mi palabra y me desprecian, no Bueno, yo los voy a dejar solos, pero por favor, dénse prisa, ¿eh? Que no hay tiempo Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo Ay, Fernando, ahora vas a chantajearme No es chantaje, yo solamente quiero descargar lo que yo siento, explicarme Y que sepas que yo no quise aprovecharme de ti Eh, a ver, a ver, Fernando Eh, mira, si tú me ayudas con la princesa Yo te prometo, te prometo que te voy a escuchar todo lo que me tengas que decir ¿Sí? Eh, claro, no sé si te pueda perdonar Eh, bueno, al menos no, te lo garantizo Ay, porfa, porfa, ¿sí? ¿Sí? No está bien, solo si me das un besito Mira, yo solamente quiero que me escuches ¿Y qué? Está bien, trato hecho Bueno, voy Yo voy a bajar Voy a representar a mi familia Y voy a hablar con la princesa Pero no te aseguro si ella crea quién soy yo Ay, pero, ay, claro que te va a creer, Fernando Tienes documentos, ¿no? Bueno, mira, yo voy a hablar con Romina Pero, mientras tanto, tú y yo, míralo, vamos a hacer Ven acá, cerca Se me ocurre Un amor así Que me dice dónde vive la llanura Que le da luz a mi sol Un amor así Que me dice dónde vive la llanura Que le da luz a mis ojos Que le da luz a mi sol ¿Sabes? Ahora que lo vi arreglado el local No me parece tan mala idea Sí, a mí tampoco Parece que, después de todo Estela sabe lo que hace Claro que sabe lo que hace Es una muchacha muy preparada Y se graduó en Estados Unidos de administración de empresas O sea, que ella sabe lo que está haciendo Déjalo Yo lo compro ¿Aló? Ana Paula Treviño ¡Qué sorpresa! ¿Cómo que quién habla? ¿Soy yo, inmaculada? Dígale que recibió su correo Sí, recibí tu correo Aunque llegué tarde Ya la mudanza se había realizado Pero... Nada, no me arrepiento Después te contaré con detalles, ¿sí? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sorpresa? No, Estela no ha llegado De acuerdo No te preocupes Yo le diré cuando ella llegue Te esperamos por acá, ¿sí? Bye ¿No viene? ¿No? Tiene problemas en su casa Algunas cosas nunca cambian Estela se va a molestar muchísimo cuando se entere Bueno, pues Que se moleste Y si la tiene que votar Que la vote Ay, doña inmaculada Mire, Ana Paula Se tomó la molestia De escribirle un correo Advirtiéndole de la mudanza Que iba a ser Estela Así que eso es Más que una muestra De su estimación De su gratitud Buenos días Buenos días Adelante Caramba, pero Esto está muy bonito Y cambiado, ¿eh? Y sobre todo Con las flores Que lo adornan Siéntese Señora Enseguida lo atiendo No, no, no Gracias, muchachita Yo prefiero que me atienda La señora Aquí presente Lo siento, caballero Yo soy la propietaria ¿No la ves? Oh, Clemente Rodríguez A sus órdenes Inmaculada Pérez Inmaculada Qué nombre más lindo Caballero, si va a ser Un pedido Le sugiero que que lo haga Porque este es Un local de comida No de cháchara Sí, sí, claro Claro Niña, consígueme Un desayuno americano Por favor Ah, enseguida Con permiso Inmaculada ¿Cómo es que una mujer Tan hermosa Como usted No se ha casado Todavía? ¿Y usted Cómo sabe eso? Bueno, porque Al igual que yo No lleva anillo De matrimonio ¿Qué observador? Es que yo soy un hombre Que ama la vida Y un hombre como yo Siempre se fija En los detalles Por mínimo que parezca Pues si fuera usted Tan detallista Y observador Como usted dice Se habría dado cuenta Que me molesta Sobremanera Las familiaridades Que se está tomando Conmigo Mire Si usted quiere venir Y desayunar Bienvenido Pero si lo que quiere Es conversar Le sugiero Que consiga un teléfono O que se compre Un loro Ahora siéntese Por favor ¿Sí? Hemos terminado El desayuno Y no hubo Ninguna queja ¿Y cuándo ha habido Alguna queja De mí aquí En esta casa? Josefina No lo digo por usted Lo digo por mí Que soy un desastre En la cocina Entre otras cosas Bueno Me voy Con permiso Le ruego Que lo reconsidere Que reconsidere Que Alan A usted le tiene que quedar Bien claro Que yo vine a esta casa Sencillamente Para cubrir a Don Pancho Hasta que usted arregle Su problema con él Don Pancho Está despedido Entonces busque Otro cocinero Porque yo no me voy A quedar aquí Josefina Sea razonable Soy razonable Alan Yo hice un compromiso Con la fonda de Don Pancho Pero usted me dijo Que le está yendo muy mal allá Si me va bien o mal Ese es mi problema Ahora sí me disculpa Permiso Josefina Perdón Usted desea Que se lo pida De rodillas Que le ruegue Usted haría eso por mí Pruébeme Entonces Arrodíllese Pídame perdón Y ruégueme Pero En este piso ¿Sí? Sí En este piso ¿Y ahora mismo? Ajá Josefina Esos pantalones Son muy finos Y temo que se dañen Usted ve Usted ve lo que yo le digo Usted nunca cumple Con lo que promete Bueno Queda en evidencia Que está resentida conmigo Ay ¿Cómo no voy a estar resentida? Si por su culpa Fue que yo me fui de esta casa Yo soy un ser humano Y tengo mis días Perdóneme Pues eso no justifica Que usted me haya echado De esta casa Usted renunció Josefina Usted ve Usted ve Ni siquiera recuerda Cómo pasaron las cosas Es más Lo que usted tiene que hacer Es llamar a Don Pancho Y contratarlo nuevamente O si no Llamar a otro cocinero Pero esta que está aquí No se queda Recórcholes Está molesta Parece que tiene galán Doña Inmaculada ¿Mmm? Sí 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 Como que yo le voy a hacer caso A ese viejo decrepito Ay Él no tiene nada de decrepito Míralo bien Ni que yo esté tan desesperada Ay Doña Inmaculada ¿Por qué se porta así? Mira yo no estoy pidiendo Que se casen Pero Puede ser un amigo Para ir al cine Para pasear por el parque Yo no tengo tiempo Para esas cosas Buenos días Buenos días Hola Estela Ana Paula ¿Dónde está? Quiero hablar con ella Ana Paula Ella No me digas Que tampoco viene hoy Si es así Dile que ni se molesten Regresar Que no regresen Nunca más Está despedida No, no señorita Estela Lo que pasa Y punto Ana Paula llegó Muy temprano Pero yo la envié A hacerme un encargo personal Espero que no te moleste Y que no desconfíes De lo que te estoy diciendo Claro que no Si yo sé muy bien El aprecio que tú le tienes Al igual que yo Me voy a mi oficina Con permiso Nunca Imaginé el día en que Usted defendiera A Ana Paula Estuve pensando en lo que me dijiste Y la verdad es que Gracias a que ella Me envió el correo electrónico Pues pude llegar Más o menos a tiempo Y por lo menos Enterarme De lo que estaba pasando Buenos días Pero qué hace esta mujer aquí Te dije bien claro Que no quería Que tu abuela Regresara No, no Es mi abuela Es mi tía Doña Imácula ¿Ah sí? ¿Y qué es lo que pasa En el cielo hoy? Que los ángeles Han bajado Debe ser Para Placar Los demonios ¿No te dije Diana? Este viejo verde Quiere con cualquier escoma Con faldas Que le pase por el lado ¿Dianita? ¿Me dejas A solas Con tu patrona? Tía Tú tranquila Que vengo En son de paz Oiga Yo no tengo El más mínimo deseo De volver A pelear Con usted No, no Ni yo tampoco Es más He venido A pedir disculpas Dianita me contó Mejor la historia Y creo que No me he portado Como usted Se merece Ah, vaya Que cambio el suyo En ese caso Bueno, pues Acepto Sus disculpas Gracias Inmaculada Espero que A partir de ahora Nos llevemos Mucho mejor ¿No? Claro Inmaculada Este es el mejor desayuno Que he tomado en años Me alegra Escuchar eso Debe haberlo preparado Mi sobrina Seguro Ah Su sobrina Es esa niña hermosa Que sirve aquí Sí Dianita Pero debí adivinarlo Si ustedes son Dos gotas de agua Ay, qué galante Bueno, pero No lo decía Por la comida Lo digo porque Porque el lugar Está plagado De mujeres hermosas Ah Vaya Con tanto halago No me extrañaría Que ahora viniera Con el cuento proverbial De que se le olvidó La billetera En su casa No, 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 no Inmaculada Si a mí El dinero me basta Y me sobra Es más Me place Invitarlas a ustedes Ahora a desayunar No Muchas gracias Ay, pero Por mí Encantada Una de dos Hoy es mi día Vamos a la noche Claro, claro Vamos Vamos Pero ¿Qué es caro? Princesa Le tengo una sorpresa Le presento Fernando Paz Soldán Que me dice Donde vive La ternura Que le dan ¿Lo conoce? Claro No personalmente Pero Mis abogados Me habían hecho La historia De la familia Paz Soldán Hace tiempo He querido venir A este país Hacer negocio Con ellos Gracias Ana Paula Esto es muy importante Es extraordinario Para mí Es un placer Conocerle Princesa Por favor Avante Ana Paula ¿Me traerías Un café? ¿Cómo no? Señor Paz Soldán Gracias Permiso ¿Qué? ¿Cómo que Fernando Es Paz Soldán? Sí tía Es la verdad Fernando Es el hermano De Aníbal Y de Beatriz O sea que Nos engañó O es un truco tuyo No tía Nos engañó a todos Para burlarse de mí Ay mi niña Pero a lo mejor Es para acercarse de ti Se hizo pasar por pobre No tía Bueno eso es lo que Él me dice a mí Pero yo no le creo Ni una palabra Ay míralo Míralo Está coqueteando Con la princesa Bueno Aunque por otro lado El que sea millonario Explica tantas cosas Sí Tía Ay tía Le voy a tirar El café caliente A la princesa En su cara Para que no lo esté coqueteando No Que tal nunca No haga eso Tú no sabes Que Fernando Es tu mejor carta Para que la princesa No se acerque a Aníbal Y se descubra todo Lo sé Lo sé Lo sé Pero que te juro A veces estoy harta De los pasos Y eso que no sabes Que tu papá Trabaja en la mansión De la familia esa ¿Cómo? Eso quiere decir Que mi papá Entró por Entró al puesto de Josefina No lo puedo creer Sí Ana Paula Cancela el café Que la princesa Y yo Vamos a salir Sí ¿Y para dónde? Vamos a visitar Unos proyectos Unos edificios Andamos Princesa ¿Se la puedo robar Un momentito por favor? Ven acá Ven acá Ana Paula Sí Vas a hacer Que sospeche ¿Para dónde vas? A un hotel ¿Verdad? Bueno, sí ¿Cómo sabías? Ay, porque te vi Cogasteando con ellos Ana Paula Pero por Dios Voy a ir a un hotel En construcción Solo negocio Más nada Ajá ¿Y si Aníbal ¿Y si Aníbal la ve? No, no Porque yo me la voy a llevar Le voy a dar un tour Después anoto sus Sus direcciones Después la llevo al aeropuerto Hago que agarre Un avión para Europa Y ya, listo ¿Está bien? ¿Te parece así? Bueno, está bien Bueno, y a cambio de eso Usted me debe una conversación Ay, bueno, sí, sí Pero no abuses Y a mí el favor Vete con tu princesa Ay, Ana Paula Si usted es la única princesa Que a mí me interesa Usted es la única princesa Princesa Este, voy buscando el vehículo La espero allá abajo ¿Le parece? ¡Avante! Está bien Entonces Fernanda logró contener el peligro Bueno, parece que sí Pero ahora falta Que se enamore de ella también Ay, solosa ella Entonces mi tía Le pidió disculpas Sí, sí Pero no estoy tan segura De haber hecho bien En aceptarlas Míralos Míralos ¿De qué tanto se ríen? Ay, doña Imaculada Mire, mi tía es bien bromista Y don Clemente Por lo que veo Tiene buen sentido del humor ¿Por qué no se les une? ¿Quién? ¿Yo? ¿En esa mesa? Por favor, Diana Ni que yo fuera Una vieja ridícula Tía Anita Tía Anita Me voy Hace tiempo que no me reía tanto Clemente es un hombre encantador ¿No es así, Inmaculada? Encantador Como un sapo Por Dios No seas injusta Te cuento Te cuento Me invito a la matinera De verdad Pero a ti te encanta el cine Claro Ahora te confieso Que no tengo ninguna intención De ver la película Ay, pues me voy Me voy Me voy Porque me voy a comprar Unos jeans Así ajustado Para la ocasión Hasta luego Ay, Macu Bye Adiós, mi amor Hasta luego Bye Adiós, doña Julieta Ay, me agrada tanto De que mi tía Por fin haya encontrado Un nuevo amigo Deja de decir tonterías ¿Quieres? Anda Vete al almacén A revisar la mercancía Que llegó Anda, anda ¿Esa vieja se cree que está viva? Ahora sí, señora mía ¿Cuánto le debo? No, 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 don Clemente Cortesía de la casa No, no, señora mía No puedo aceptar eso Acéptelo Digamos que es una cortesía Por ser usted Uno de nuestros clientes Más simpáticos Y agradables Sí, pero Insisto en pagar Vamos Don Clemente Una cortesía Es una cortesía ¿Sí? Ya tendrá usted Oportunidad de devolvérmela ¿No le parece? Nada me haría tan feliz ¿Ah, sí? Sí Pues mire Que hay una película En el matiné Que estoy loca Por ir a verla ¿No le gustaría llevarme? ¿Matiné? Sí Me encantan los dramas ¿Sí? Por supuesto Cuentas 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 Dios Cuentas Y más cuentas Y esto Pero Querida tía Marisol Acudo a usted Porque mi angustia Es muy grande Amo a mi esposo Desesperadamente Pero la rutina de la vida Nos ha llevado por delante Siempre está en el trabajo Y casi nunca está aquí He llegado a creer Que ya no me quiere Y hasta que tiene otra mujer Cuando lo enfrento Se me escurre ¿Qué hago? Necesito que me ayude Quiero salvar mi matrimonio Ramia Esteves ¿Pero cómo ha llegado Esta carta de aquí? Tiene mi nombre Buenos días ¿Se puede? Ay, claro Mi niña Ven, si ha llegado Como una luz del sol Mi niña ¿Tú recuerda Que nosotros habíamos planeado Para hacer el consultorio Sentimental? ¿Sí? Pues mira lo que acaba de llegar Y con mi dirección Y todo Yo no lo entiendo ¡Ay, ya lo hicimos! ¿Qué? ¿Ya hicimos qué? Bueno, lo que pasa Es que me tomé El atrevimiento De publicar nuestra empresa En una revista De un amigo ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, mi niña! Entonces ya es Ya es una realidad Así es Su consultorio Ya es una realidad Tía ¡Ay! ¡Ay, pero Esto es maravilloso! Yo dando consejo Ay, es una responsabilidad Muy grande Mi niña Es que tía Usted nació con ese don Para hacer eso Tranquilícese Va a salir Muy bien en eso Mira, ¿se encuentra Renato? No, no está Tú sabes que él está En una correría Extrañísima de esas Ay, mi niña Ya me enteré De que tú y Fernando Son hermanos ¿Y cómo se enteró? Bueno Él mismo se presentó aquí Como Fernando Paz Ordán ¡Ay! No lo puedo creer Y... ¿No lo puedo creer? Oh Bueno Lo que pasa fue Que se presentó también aquí La princesa de Cogorno Tú sabes La auténtica Usted me está tomando el pelo, ¿no? No No, no Así fue lo que pasó Mira Al principio fue Tú sabes que Adriana Quiero hablar contigo Tía, yo voy saliendo Escúchame Quiero hablarte De este muchacho Hugo, ¿sí? Después de lo que yo vi Y escuché anoche Ustedes deberían de formalizar Esta relación ¿No te parece? Ay, tía Pero por Dios Tú vas a seguir con lo mismo ¿Y qué están esperando entonces? Tía El hecho de que Hugo y yo Nos llevemos bien No significa que queramos Casarnos ahora ¿Ah, sí? Depende de cuán bien Se estén llevando Permíteme ¿Qué significa esto? Esto es una ecografía, Adriana Explícate ¿Qué es esto? Un amor así Que me dice Dónde vive La ternura Que le da luz A mi sol No, tía Lo que pasa es que... Imagínate Imagínate Qué avanzada Que está la ciencia Esa sí Es mi última ecografía La ecografía Que le mandó a hacer Mi ginecólogo Esta es ¿Estás embarazada? Ay, tía Pero por favor ¿Qué imaginación tienes? ¿Qué imaginación Y qué nada, hijita? Tienes mareos Tienes náuseas Te mandas a hacer la ecografía ¿Qué cosa quieres que piense? Bueno, lo que pasa Es que mi médico pensó Que yo podía tener No sé Un quiste O un fibroma Y me la mandó a hacer Y sí, mira Eso es Un quiste, mira ¿A tu edad? ¿Y soltera? ¿Qué tiene que ver la edad? Eso no tiene que ver nada A cualquier mujer A cualquier edad Le puede pasar No, hija No me entiendes Mira, yo ya sé Que tú has tenido Relaciones íntimas Con Hugo Pero eso no está nada bien A los hombres No les gusta Que la mujer Se dé fácilmente ¿Me dejo entender? No, tía No te dejas entender Porque me estás llamando fácil No, no me entiendes Lo que quiero decirte, Adriana Es que Pero ya sabemos Que Hugo y Fernando Son unos mujeriegos Y si ya te diste La intimidad Bueno, pues Él pensará ya Para que formalice Esta relación, ¿no? O sea que primero Me llamas fácil Y ahora me dices Que Hugo Solo quiere sexo conmigo No me hago entender Escucha Yo no dudo Que este muchacho Este enamorado de ti Pero por eso mismo Adriana Cuida esa relación Los hombres no sienten Ni piensan Como las mujeres Pero sobre todo No valoran el sexo Como nosotras, hija Algún día La voz de la experiencia Te lo hará saber Pero en fin Si me dices Que no estás embarazada Pues No estás embarazada Tranquila, tía No No estoy embarazada Y ahora con permiso Me retiro Que voy a estar Bueno, y ahora Con la verdadera princesa ¿Qué pasará? No sé, Diana Eso depende De cómo Fernando lo maneje Para variar Fernando siempre Resolviendo Todos los problemas Ana Paula Mira, ¿y tú sigues enamorada de él? No, no Ya logré sacarlo Completamente de mi mente Qué bueno Y cuéntame ¿Cómo han seguido Las cosas por aquí? Más o menos El regreso De Doña Inmaculada No ha sido tan malo Pero lo más difícil Es tener que encubrir A Ana Paula En todo lo que hace Mira, Diana Yo sé Pero Ana Paula No puede regresar al trabajo Antes de resolver Todo ese lío de la princesa Así que ayúdamela Por favor Hago lo que puedo Lo que puedo ¿Otro refresco? Sí, por favor Hola Tú eres la hermana de Renato ¿Verdad? Sí, Romina ¿Qué quieres? Tengo un mensaje para él Últimamente la clientela Ha estado subiendo Y es posible Que haya algo de trabajo ¿Algo de trabajo? ¿A qué te refieres? Trabajo es trabajo Estoy siendo claro No, no No está siendo claro Porque primero lo botas Sin ninguna explicación Y ahora Como seguramente lo necesitas Como si nada hubiera pasado Al redil nuevamente Deja que él decida eso Mira Te voy a decir una cosa Mi hermano no es ningún monigote Para que tú lo serandees Como te dé la gana No sabía que Renato Tenía una hermanita Tan agresiva Y no estás mal, mamita Pero no llegarás Muy lejos en la vida Con ese Carácter Mira, yo a ti No te he pedido opinión Y además No creo que a ti Te vaya muy bien En la vida tampoco Con esa arrogancia Y encima Esa cara de bobo Uy, uy, uy ¿Sabes que me pone en onda Cuando una chica Es tan leoncita Y agresiva como tú? Por supuesto Era solo cuestión de segundos Hasta que apareciera El comentario machista Mira, yo sí me alegro Que ya mi hermano No tiene que trabajar Con gente como tú Esto está mejor De lo que yo pensaba Ya me odias Y del odio al amor Hay un paso, amorcito Mira, amorcito a tu abuela Y es más Tú ves el espejo Que está ahí Ve, párate Párate frente al espejo Y mírate la cara De bobo que tienes Para que te des cuenta Que tú no puedes ser Amorcito de nadie Y luego Cuando te mires muy bien Hazme el favor Y vete No necesito ningún espejo No necesito ningún espejo Y por si acaso Tu boquita dice una cosa Y tus ojitos dicen otra Eres de las difíciles Y no hay nada de malo En que te guste un macho Y bobo como yo Bobo patán y creído La peor combinación Mira, yo creo que ya tú Me has hecho perder mucho el tiempo Así que por favor Vete por donde viniste Ok Me voy Te confieso Que me has dejado Una gran impresión Y que he pasado Un rato ameno contigo Aunque esa no haya sido Tu intención Aquí tienes el refresco Gracias ¿Algo para el señor? No, 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 Diana Ya el señor se va Hola, Diana Yo soy Hans Qué bueno que llegaste Para rescatar a tu amiga De este terrible momento Por el que está pasando Le he causado Una gran impresión Y se odia a sí misma Por sentirse atraída A un macho Bobo y feo como yo Hasta pronto, Romina Encantado ¿Y este tipo? ¿De dónde salió? Ay, el ex jefe de Renato Dios mío Qué hombre tan insoportable Lo bota Como una zapatella vieja Y ahora quiere venir A contratarlo de nuevo Como si nada Pues me alegra Que lo hayas puesto En su sitio Oye, ¿y De verdad no te impresionó? Ay, sí, claro Todo un príncipe azul El que he estado esperando Toda mi vida Claro que no Si es un bobo Un machista Un patán Un estúpido Ay, y el partido Perfecto, ¿no? Abajo los estúpidos Machistas y bobos ¡Abajo! ¿Sabes qué? Hablando de machistas Bobos y todo lo demás ¿Quién recibió Una decepción amorosa? No ¿Quién? Doña Inmaculada ¿Qué? ¿Y cómo ¿Cómo ¿Cómo te enteraste? Ella me lo contó Lo que pasa es que La escuché cantando Y le pregunté Que si no quería Dedicarse a eso Entonces me dijo que sí Pero que hace muchos años Ella recibió una decepción Amorosa muy grande Que le quitó las ganas De todo hasta de cantar Ay, pero qué raro Que la bruja esa Se haya abierto Para hablar cosas Personales contigo Sí, yo también Me lo encontré extraña Pero ¿Sabes qué? Eso quizás es una explicación De por qué Doña Inmaculada Es tan cruel Y tan amarga Con todo el mundo Sí, pero imagínate tú Un tipo la deja plantada Hace montones de años Y quien sigue pagando Los platos rotos Es la pobre Ana Paula Porque con ella Es que siempre se la desquita Lo que pasa es que Ana Paula es incontrolable Y además es muy alegre Todo lo contrario De Doña Inmaculada Exactamente Ella la ve Y se fastidia Porque Ana Paula Representa El contraste De su infelicidad ¿Tú sabes qué pienso Cada vez que hablo Con Ana Paula? En escribir Un libro De su historia ¿Tú te imaginas? Sería una locura O sea, a la gente Le parecería súper divertido Entretenido ¿No crees? Sí, pero yo creo Que te costaría muchísimo Lograr que la gente crea Que es basado En un hecho real O una persona real Porque con todas Esas loqueras Que le pasan a Ana Paula ¿Quién te lo va a creer? Van a pensar Que es una pura fantasía tuya No, no importa No importa La verdad es que No importa si la gente Piensa que es real o no Lo importante es Que se embarquen En el personaje Que lo disfruten Uy, sería una locura Bueno, pero yo me imagino Que nosotras Como sus cómplices Favoritas Vamos a tener Una participación primordial En esa historia ¿Verdad? Dime una cosa ¿Y lo vas a escribir En primera persona? No, no No quiero involucrar A la escritora Con un personaje real Bueno, no sé Pero si la escribes Yo seré tu primera lectora Gracias ¿Para usted, señorita? ¿Y eso? Para mí Para que no te olvides Del bobo machista Tenía que ser Debo admitir Que me ha impresionado Su rapidez Mira que se acaba de ir Y ya te mando una flor Quizás No es tan bobo Como tú dices Ay, Diana Por Dios Es más bobo De lo que pensaba Porque si él cree Que con esa florcita Me va a hacer a mí cambiar De parecer Se equivocó Y es más Es un bobo sin remedio Mira, si ese hombre No deja de fastidiarme Voy a tener que hablar Con Renato Para que lo ponga En su puesto Y créeme Que él se muere Por darle una paliza Es estúpido A lo macho Sí, a lo macho Ay, que merece hombre Mi amor así Que me dice Dónde vive la penura Que le da luz a mi sol Hasta que por fin Apareció el señor Eh, buenos días, Alan Buenas tardes Querrás decir Sí, sí Lo que pasa Es como le expliqué Por teléfono Se me presentó Un inconveniente Y por eso Tiene que entrar Como un ladrón Para que nadie Se dé cuenta No, lo hice Para no molestar Fue por eso La mejor manera De no molestar Renato Es cumplir Con su trabajo Lo sé, Alan Lo sé Le juro que no volverá a pasar No me interesan Sus juramentos No me sirven de nada A mí me sirven Su presencia Su puntualidad Y su profesionalismo Señor Alan Le prometo Que no volverá a pasar En serio Renato Alan me dijo Que usted fue a cumplir Un encargo De mi hijo Aníbal ¿Yo le dije eso a usted? Será mejor que sigas Lo corriente, estúpido Ah, sí, sí, sí Es verdad Yo fui a hacer Un encargo De don Aníbal Ah, perfecto Sé lo celoso Que es mi hijo Para su intimidad Así que no se hable Más de eso Alan Tráigame un refresco Por favor Con mucho gusto ¿Usted quiere algo? Sí, sí Un refresco Por favor Que sean dos refrescos Así será Con permiso Cada día aguanto Menos a ese idiota Mira, no te vuelvas A expresar así de Alan Es un excelente mayordomo Y si no te gusta su trabajo Tú deberías de buscarte otro No, no, no Pero espera, espera Tampoco es para tanto Tan solo fue un comentario Y por enésima vez Te digo No me tutees Aquí yo soy la señora Laura ¿Entendiste? Está bien, Laura Digo, señora Laura ¿Está mejor así? Mira, Renato No estoy de humor, ¿sí? Así que nada de bromas Hola Hola, mamá Hola ¿Y tú cómo te llamas? ¿Chofercito? Renato, señorita ¿Y usted? Beatriz Mamá ¿Me puede prestar el chofer? Necesito hacer unas compras Sí Yo no pienso utilizarlo El día de hoy Así que Hágale caso a todo lo que le indique mi hija, ¿sí? Sí, señora Gracias ¿Y tú? ¿A dónde quieres que te lleve? Nada, hablé con tu mamá En la pensión Vamos a A comenzar el negocio de Constructores de mi mental ¿En serio? Espero que les vaya muy bien De verdad Gracias ¿Y tú dónde estabas? Que no te encontré Cuando te estaba buscando Como siempre Para variar Estaba salvando a la Pabla De un problema ¿Qué pasó con ella ahora? No, nada Luego te cuento Es una historia muy larga Ah, bueno ¿A dónde quieres que te lleve? Dime A ningún lado Ya no quiero que me lleves A ningún lado ¿Pero eso fue lo que le dijiste a tu mamá? Le dije a mi mamá Que me prestara el chofer No para manejar Yo tengo otros planes ¿Qué tal? ¿Ah, sí? Yo obedezco Como usted ordene, patroncita ¿Ah, sí? Entonces quiero que me beses Con su permiso Disculpen ¿Esto es para usted? Gracias, Alan Ay, Alan Tú siempre caminando Como un gatito, ¿no? Lo lamento mucho La señora Esto es para ella No te preocupes Ella se fue a su dormitorio Eso me lo tomo yo Y más te vale Que hagas un poquito más de ruido Cuando vengas hacia mí ¿No? O hacia la sala O a la cocina O como tú quieras Así será Con permiso Gracias Y tú no temas De que Alan Nos delate con tu madre Alan Es el hombre más discreto Que hay en esta tierra Perfecto para Cubrir los secretos ¡Alan! Carambas Me llamó señora Sí, hombre ¿Dónde estaba? Estaba en la cocina Lavando los platos ¿Perdón? ¿Usted lavando los platos? ¿Por qué? ¿Y dónde está Francisco? Bueno, lo que sucede Es que envía a Francisco A comprar algunas cosas ¿Necesita algo? Bueno, sí He pedido un jugo hace rato Sí Yo se lo traía Pero la señorita Beatriz Se lo tomó Bueno, pues entonces Me prepara otro jugo Y me lo lleva a mi dormitorio Alan, por favor Disculpe señora Cometí un error Ahora mismo lo preparo Espérese Mi hija Beatriz Finalmente salió con Renato Digo, con el chofer Así es Pero no sé hacia dónde ¿Y no todo algo raro entre ellos? Nada digno de mencionar Bien Dígale a Renato cuando llegue Que quiero ir a la peluquería Así que avíseme Alan cuando llegue ¿Sí? Por supuesto Y le dice a Francisco Que me vaya haciendo una lista De sus mejores platos Me lo tiene prometido Y hasta ahora nada Así se hará Bien, permiso Y ahora ¿Cómo le digo que Francisco Ya no trabaja con nosotros? Qué problema No me canso De admirar tanta belleza No te pongas tan galán conmigo Porque no lo soporto ¿Por qué no? Bueno Porque Porque me siento una vieja Así Pues no me importa Igual voy a seguir diciéndote Lo linda que eres Y lo mucho que disfruto al verte Ay Bueno, entonces Como está tan, tan, tan cariñoso conmigo Entonces te voy a revelar algo ¿Qué? ¿Acaso estás encinta? ¿O qué? No, 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 bobo ¿Cómo crees? Tomamos precauciones, ¿no? Sí, sí Pero como quiera Esas cosas pasan a veces Pues yo me cuido mucho, ¿sabes? Lo que pasa es que Ay Quiero hablarte de Fernando De ese imbécil Tú me quieres venir a hablar a mí No le digas imbécil, por favor, Renato A ese idiota Yo le digo Como me dé la gana Fernando no es ningún idiota Beatriz Admítelo ya Por fin De una vez Tú estás enamorada De ese tipo ¿Lo quieres? Sí, sí, sí Estoy enamorada Lo amo Lo amo con todas las fuerzas De mi corazón Ay, es que no sabes ¿Cómo tú me vas a venir a mí A decir una cosa así? Ay, ¿sabes por qué? Porque lo adoro Con todas las fuerzas De mi corazón, Renato Basta Basta ya De esa estupidez Que me estás ardiendo la cabeza ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo adoro Y lo amo Y lo quiero Con todas las fuerzas De mi corazón? ¿Sabes por qué? Porque Fernando Es mi hermano ¿Tú qué? Así es Como lo escuchas Fernando Fernando no es el otro Fernando es Paz Soldado Es mi hermano Y es hermano De mí también Ay Un amor así Que me dice Dónde vive La ternura Que le da luz A mis ojos Que me alumbra Que hace que la vida Sea menos dura Un amor así Como tú Me sedujiste Me atrapaste Cuento contigo